en San Pedro Xula, hablando de aquellos en los cuales ya se habían también ostentado de poder decir de que no va a continuar con la plantilla verdolaga, así es, Alan Vanegas va a ser entonces ya la conclusión de su contrato como se había estipulado, no va a continuar con la plantilla esmeralda, al igual que otros también oscilan al nombre del doctor Názar que no va a continuar con esa misma firma para poder seguir bajo el mando del club, así que para esta clausura 2024 es otra de las bajas que va a estar dejando para el equipo que quedó en semifinales ante un motagua. Veremos en qué equipo termina Alan Vanegas para esta nueva temporada.